Buen día, bis. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Sí, Seba llegó! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Querés que le pongas todo eso? ¡Gracias! 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 La segunda cosa se va a hacer más que no hay contado. ¡Gracias! 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 ¡Qué morfa, boludo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tenés tiempo, tenés tiempo! ¡Sí, eh! ¡Sí, si te gusta! El Chileno, solo juega, solo ¡Nooo! ¡Bien, Paquia, bien! ¡Salti, salte! ¡Salti, salte! ¡No sigue, niño! ¡Arco! 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 ¡Sigan, que sigan! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Seguí, Pedro! ¡Seguí! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrute, Fede! ¡Abajo, juez! ¡Volvé! ¡Abierto, Fede! ¡Eso! ¡Sí, sí, Chile! ¡Bien! ¡Pero partidos todavía! ¡Hay que ganar o ganar! ¡Fue! ¡No, no! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Abrite, Fede! ¡Sí, Juan! ¡Volvido! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Nuestra! ¡Volvido! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Fue, ahora sí! ¡Bien, beca! ¡Solo! ¡Fue, ahora sí! ¡Toro, tu derecha, Toro! ¡Toro, Toro, Toro! ¡P���ge Baby! ¡Lo en vuelo! ¡Y al chino! Estaban dos así que de esta lado enuu.. ¡Kenedale! ¡No nos quedemos! ¡Toro, todo sí! ¡Toro,sin! ¡Toro,si! Se va Pedro, se va Pedro, se va Otra Pedro Mano, mano, mano Pues cambio Bra, bra, juega el cambio Juan, ¿cómo estás vos? Aguanta Fe, Tito no llega Arriba Dale, maqui, dale, maqui, dale Sí, ve acá, sí, ve acá Ponete adelante, toro, adelante Eso, eso, toro, eso El toro aguanta, eh Bien, toro, es eso lo tenés que hacer Que no te gana en la espalda, beca Que no te gana en la espalda, no va Bien Tolo, dos metros para allá Aguantalo, aguantalo ya Eso, eso No aguanta No te gana, que no te gana Volve, volve, pasalo, pasalo Bien, beca Tres tiempo, tres tiempo Fía de durante a día Corre, juega Bien, son ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, juez! 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 ¡Pelota, Fede, pelota! ¡Bien, seguí, seguí! ¡Toro, solo, solo! ¡Dos contra uno! ¡Bien, Toro! ¡Bien, chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, Maki, para! ¡Bien, Fede! ¡Sí, venga, sí, venga, sí, venga, sí! ¡Blanco! ¡Bien! ¡Tampoco, Fede, apoco! ¡Aquí! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Ya hace dos palos, Fede, llegá! Ahora, vuelve, pelota, pelota Pelota Si pega a poco, Chile va afuera Bien Estoy teniendo dobleme, estoy teniendo dobleme Maqui de 5 Dale muchachos, dale, 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 estamos uno arriba todavía Ven, caralo, ven, caralo Bien, gordo Si, si, si Dale, bolé, fe Pará, pará, chito, pará Con la mano Si, todos los chitos no están tuyas, eh Toro, la vuelta, toro, la vuelta, dale Dale, que termina, dale Si, torito, si, torito, lo último Si, torito, si, torito, sí Si, torito, si Si, torito Largo, largo Maqui llegá de frente, igual que Pedro Los dos Si, si, torito, si Si, si, si Si, torito, si, torito Al pedo, boludo Toro, 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 la barrera Toro, toro, la barrera Bueno, miramos en la lanza, eh Toro, toro, voy a aguantarla Toro, toro, voy a aguantarla Toro, toro, voy a aguantarla Eso, torito Por eso sabes que no es tan mucho ahí Pará hasta delante No es tan mucho Y metedle el culo, nada más Metedle el culo Más cerca, toro, más cerca Dale, Maqui, dale, Maqui, ahora Parado, bien, afuera Arquero Si le vas a tirar, la tirás acá, eh Bien, Chino Sí, toro Dale, Maqui, dale, la última, dale ¿Cuál estás? ¿Se Dale, que es lo último, dale, muchachos, dale Adelante, solo adelante Adelante, lejos Adelante, solo adelante 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 Adelante, solo adelante